1, 2, 3 Iniciamos Y quizá Este corazón de Bolivia Mueve las Misteriositas Llorador Y los corazones de Bolivia Gigante Producciones San Pascadito San Pascadito San Pascadito San Pascadito Misteriacita Jamundia Tacinaba Tusunaba Misterio Vita Jamundia Tacinaba Tusunaba Por el pen Sufidata Tu sususi Por el pen Sufidata Tu sususi Tu sususi Tu susicha Vieques Tu susva Lo unita Tu su Su Desnost Viejita y bailo unita Seguimos imponiendo éxitos y calidad Los verdes lunes en toda Bolivia Trájate chorita fuerza Takita ya chanayata, tuzuita ya chanayata Takita ya chanayata, tuzuita ya chanayata Takita ya chanayata, tuzuita ya chanayata Takita ya chanayata, takita ya chanayata Y es el zapateo al estilo de lindas equipaeros Tu tumita, tu tumita, viejito a la humita 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 ¡Eso es el zapateo! Seguimos bailando las misteriositas Con el amor y las horas de la sabonía Que lo dice, no con... Música 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 Música